Música Bueno, yo creo que son historias muy distintas en Latinoamérica en este momento. O sea, hay países que están pasando por situaciones muy difíciles en términos de economía, como Brasil y como Argentina, un poco más de optimismo ahora en Argentina. Entonces son, dependiendo de cuál región hablamos, las historias son muy distintas. Yo creo que la región andina tiene buenos potenciales ahora, con Colombia saliendo muy bien, Ecuador, Perú, o sea, los países, casi todos los países de la región andina saliendo mucho mejor que los demás, y México con un buen potencial de crecimiento. Quizá el cono sur está un poco más con problemas, Brasil y Argentina un poco más con problemas. Bueno, casi todos los costos de nosotros, o por lo menos una gran parte del costo, son lo que llamamos dollar base, o sea, están linkeados al dólar. Esto, lo que pasó es que en los últimos dos años el dólar se quedó muy fuerte, muy débil y después muy fuerte. Entonces la volatilidad impacta mucho, los cambios constantes que tenemos que hacer en los precios y las negociaciones que tenemos que hacer con nuestros clientes y con los clientes de nuestros clientes. Eso es un estrés que se genera en toda la cadena de suministros. Bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer es hacer una negociación con los clientes de una manera muy abierta, proponiendo soluciones que quizá pueden ser productos alternativos, con costos un poco por debajo, con películas más delgadas, con películas alternativas, reemplazando algunos materiales por materiales que son más económicos, que pueden reemplazar con la misma calidad y con la misma consistencia. La penetración de alto adhesivo en la región aún es muy pequeña. O sea, estamos hablando de dos metros cuadrados per cápita, año, contra 10, 12 en Estados Unidos o Europa. Entonces yo creo que hay oportunidad en todos los segmentos. Yo creo que licores, bebidas, como las tequilas, las cachazas en Brasil, los aguardientes en general tienen buena perspectiva. Lo que es alimentos en general, yo creo que hay muchas oportunidades para etiquetados. Pero todo lo que es innovación en general, nosotros creemos que puede tener una penetración muy grande de alto adhesivos ahí.